¡Suscríbete al canal! ¡Con la A! ¡Aveja! ¡Con la E! ¡Elefante! ¡Con la I! ¡Inteligente como yo! ¡Con la O! ¡Ojo! ¡Con la U! ¡Urraca! ¡Ja, ja, ja! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver, chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra A Dios? Yo sé, yo sé Tienen la A, la I y la O ¡Muy bien, Nina! ¿Y yo? ¿Y yo? Y vos, Lucas, también A ver, ¿cuántas vocales tiene la palabra A Dios? Eh, dos La I y la O ¡Muy bien, Lucas! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos todos los tiempos! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U No quiero comer, no me gusta Pablito, ¿qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi mamá me dice, hay que alimentarse para estar muy fuerte Es muy saludable, pero muchas veces yo no siento hambre Y sigo jugando hasta que es muy tarde Y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi papá me dice, come vegetales También más frutas, leche y cereales Porque están creciendo y es muy importante Proteger tu cuerpo de enfermedades Así que no te tardes ninguna comida otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Juan, mi comida favorita es la sopa Me voy a lavar las manos Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Y recuerden amigos, no dejen para mañana lo que puedan comer hoy Sin perder los modales ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Mirá Víper! ¡Cuántos caramelos! Y esos dulces y esos tordos ¡Mmm! ¡Sí! Y también... Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo Se pillo mis dientes Como toda Toda la gente Por eso yo Se pillo mis dientes Como toda Toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio Por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo Se pillo mis dientes Como toda Toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Y además se pillo mis dientes Como toda Toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio Por mucho más Mi hermanito Mi hermanito No tiene dientes Claro Porque es chiquitito todavía A mí A mí se me cayó Este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo De nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado 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 Y además Se pillo mis dientes Como toda Toda la gente Y además Se pillo mis dientes Como toda Toda la gente Puedo comer dulces pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, mira, Víper, cuántos caramelos! Y esos dulces y esos tordos ¡Mmm! ¡Sí! Y también... Paletas de colores y dulces ricos son Pero dañan los dientes si comes muchas veces Sabrosos caramelos de azúcar y quiero más Pero también debemos nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Paletas de frambuesa y goma de mascar Lastimarán tus dientes si comes muchas más Los dulces son rellenos, los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Y el manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente, pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Puedo comer dulces, pero no demasiado Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Lopi, estoy re cansada de acomodar mi cuarto Y yo de lavarme los dientes y estoy bañando todos los días Ay, yo estoy cansada de ir a la escuela Ustedes se cansan de todo, pero mi perra Boogie Boogie no se cansa más Mi perra Boogie Boogie no se cansa de saltar Mi perra Boogie Boogie siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador y en la rama de un árbol Se quedó, se atascó, lo quiere alcanzar Parece imposible, pero lo vuelve a intentar Y lo va a lograr Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Mis piecitos están cansados Vamos, arriba Hasta que finalmente, ay, que hueso se cayó Un fino un viento fuerte que al árbol sacudió Mi perra Boogie Boogie sobre el cuello ya saltó Para comerlo pronto, uy, que rico lo ramió Ella quería alcanzarlo, parecía imposible Pero volvió intentarlo, se acabó de lograrlo Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Si Boogie Boogie agarra el hueso Si, Boogie Boogie agarra el hueso No te pique la vaca de mi lugar Es bueno que lo sigas intentando Es bueno porque Dios te va a trecear Como Boogie que sigas perseverando Si a un roteco, da un sentado, no te canto, se está en parco, no me bugischa Salta, 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 mi perra, bugi, bugi, salta, 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 lo vuelve a sentar Salta, 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 mi perra, bugi, bugi, salta, 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 no te canto, se está en parco, no me bugischa Viper, quiero tocar un instrumento Que lindo Lucas, y que instrumento te gustaría tocar Y no se amigo, a vos cual te gusta A mi, me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Así, 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 como esta flauta Así, 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 como la trompeta Así, 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 cuando suenan juntos ¡Genial! Que divertido escucharlos en esta canción ¡Qué divertido! Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Así, 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 como este güiro ¡Qué bien, patito! Así, 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 como los timbales Me gustan los timbales Así, así, cuando suenan juntos Yo quiero ser percusionista ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Buenísimo, amigo! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así ¡Qué linda la guitarra! Así, 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 como la guitarra Así, 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 como este bachón ¡Voy a tocar el bajo! Así, 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 cuando suenan juntos ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Uy, sí, chicos! Y ahora, con todos estos instrumentos Podemos hacer una banda ¡La banda del lavador! ¡Uy, cuántos amigos tenéis, Nina! ¡Uf, un montón! ¡Como seis! ¡Y con vos, Fluffy, siete! ¡Ay, vos también, Nina! ¡Sos, sos mi mejor, mejor amiga! ¡Uy, usted tiene muchísimos, muchísimos amigos! ¿Y yo? ¿Y yo qué pasa? ¡No tengo a ninguno! ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar ¡Qué bueno! Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano ¡Yo también, amigo! Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Te ayuden los problemas Te abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Dios es mi amigo Y nunca me dejarás Un amigo de verdad Chicos, chicos ¿Te acuerdas? El amigo siempre es amigo El amigo siempre es amigo Y cuando hay problemas ¡Eres más y un hermano! ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Yo te siento como hermano Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuda en los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Dios es mi amigo El nunca me dejará Amigo de verdad ¡Ey, chile, es un amigo de todo! ¡Uy, qué bueno! Entonces me voy corriendo Con todo a mi mamá ¡Eso es mi primo! 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 ¡Viper, viper! ¡Mirá, allá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡Escuchá, escuchá, escuchá! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Cada día al despertar A Jesús debes orar A Jesús debes orar Te voy a dar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando Uy, mirá, mirá, viper Una hormiguita Con una mochila Y se está escapando de la casa Eso, eso no está bien, viper, ¿no? Claro que no está bien Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo Y un lindo collar Y marcando chicle Llegó a la ciudad Viajó en un caballo Viajó en un trachor Viajó en una bota Viajó en una flor Viajó en una vaca También en camión Viajó en tres perritos Y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo Un monquito La cigarra y yo Cantamos al coro Lo que le pasó Viajó en un caballo Viajó en un trachor Viajó en una bota Viajó en una flor Viajó en una vaca Viajó en un camión Viajó en tres perritos Y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y yo no comía Por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida En fea condición Viajó en un caballo Viajó en un tractor Viajó en una bota Viajó en una flor Viajó en una vaca También en camión Viajó en tres perritos En un ventarrón Regresó a su casa Casa Con mucho temor Temor Su papá corriendo Llegó y la abrazó Se dio la bienvenida Y también la perdonó Buenísimo Y ella no quería Dejar de trabajar Uy, la hormiga propia Ja, 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 ja Mira a mi perro Un barquito Que ganas ir a pescar Cuacuac Que lindo patito Sabes que a Pedro Jacobo y Juan También le gusta Ir a pescar Escucha En un barquito Muy chiquitito Estaba un Pedro Jacobo y Juan Hey, hey En un barquito Muy chiquitito Estaba un Pedro Jacobo y Juan Hey, hey ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pecaron nada Nada Nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pecaron nada Nada, nada, nada En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro Jacobo y Juan Hey, hey En un barquito Muy chiquitito Chiquitito Estaban Pedro Jacobo y Juan Hey, hey ¿Y qué pasó? No pecaron nada Nada, nada Nada, nada ¿Y qué pasó? No pecaron nada Nada, nada Nada, nada Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios Hace algo imposible Increíble Algo que nosotros No podemos hacer En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro Jacobo y Juan Hey, hey En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro Jacobo y Juan Hey, hey Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Llenó la red de peces! En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro Estaban Pedro He visto un milagro He visto un milagro Llenó la red de peces Un milagro Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! Así, así, así como la trompeta Así, así, así cuando suenan juntos ¡Genial! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido! Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Así, así, así como este güiro ¡Qué bien, patito! Así, así, así como los timbares ¡Me gustan los timbales! Así, así, así cuando suenan juntos ¡Yo quiero ser un percusionista! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Buenísimo, amigo! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así ¡Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así! ¡Qué linda la guitarra! Así como la guitarra Así, así, así como este bancho Voy a tocar el bajo Así, así, así como este bancho ¡Hola, amigos! Quiero invitarlos a la gran carrera entre la tortuga Constanza y Doña Liebre ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta Pero muy firme va Hace como dice la biblia Con constancia ganará Amigos, amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle ¡Pobre! ¡Tortuja! ¡Esta es una carrera imposible! ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz Constanza la tortuga Constanza la tortuga aceptó Caí justo, dijo Doña Liebre Ganaré fácilmente Pero igual la carrera comenzó Y la tortuga Constanza es lenta Y ya se quedó atrás Así como dice la biblia Con constancia ganarás la carrera Amigos, ahí va la tortuga Y allí pasó la liebre ¡Pobre! ¡Tortuja! ¡Tortuja! Quedó atrás No, no lo va a ganar Doña Liebre se durmió Una cifita Porque le sobraba el tiempo Y cuando despertó A Constanza no la vio Entonces mucho se rió ¡Jo! ¡Jo! Todavía no me ha alcanzado A pesar de qué ventaja yo le he dado Ahora corro y ya voy a ganar La tortuga Constanza es lenta Pero ya está por llegar Y no como dice la biblia Con constancia ganarás la carrera Doña Liebre corre, 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 corre Acelera hacia la meta Doña Liebre corre, 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 pero cuando llega Se lleva una sorpresa La tortuga constancia La tortuga Constanza ya llegó Antes que ella y la meta ya cruzó La tortuga Constanza ya ganó ¡Increíble! ¡Amigos y amigas! La tortuga Constanza es la ganadora La tortuga Constanza es así como dice la biblia Con constancia ganará Hizo así como dice la biblia Con constancia la carrera ganará Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un viborín ¡Ja, ja, ja, ja! Ella le dijo ¡Eva, ven hasta aquí! Y ella le oyó ¡Eva, sí, come la manzana! ¡Serás más inteligente! Digo, ahora no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes ¡Seas más inteligente! ¡Come y vas a ver! Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el viborín Eva comió Y Adán, Adán la siguió Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligentes Cómo me creyeron las mentiras Ahora yo me muero de rindas Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligentes Adán, Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron y se tuvieron que ir Y terminó Piper, ¿es verdad que un chico viajó en una ballena? ¡Sí, Floppy, es verdad! ¡Ay no, qué miedo! ¡Mira si me traga a mí! ¡Pero si iba a cena! ¿Cómo hizo? ¡No, no, Luka! ¡Escucha! Con él no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Con él no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Pobrecito, Conás! ¡Pobrecito, Conás! ¿Y nadie le ayudó? ¡No podían! ¡Porque era algo entre él y Dios! Uy, a mí, pero... Pero si yo no hago caso ¿Me puede tragar un pe? ¡No, Floppy! Hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo... Yo prefiero que me hable al celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él Conás no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y un mito es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Conás no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y un mito es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Ya no hay más vacina, ahora es vacía ¡Luca! ¡Luca! ¡Escuchá como me sale un pato! ¡Escuchá! ¡Cuac! 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 ¡Para! ¿Eso qué tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora? Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos todos juntos, eh Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? ¿No miente cómo mueve el brazo? Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo ¡Derecho, hijo! ¡Buena, derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho ¡Pie derecho! ¡No, izquierdo, derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos ¡Oh, estoy re variado, che! Tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también ¿Y vos también? No entiendo Que mi papá se llama Juan Y todos alabemos al Señor ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo ¡Pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! A ver, Abraham tenía muchos hijos A ver, Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo ¡Pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo! ¡Me la vuelta! ¡Ahora, me la vuelta! A ver, Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Muchos, muchos, muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo ¡Cabeza arriba, cabeza abajo! ¡Media vuelta! ¡Ya, saltá! ¡Ahora, me la vuelta! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todo junto Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo No quiero comer No me gusta ¡Pablito! ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi mamá me dice Hay que alimentarse para estar muy fuerte Es muy saludable pero muchas veces Yo no siento hambre Y sigo huyando hasta que es muy tarde Y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi papá me dice Come vegetales, también macutas, leche y cereales Porque está bien creciendo y es muy importante Proteger tu cuerpo de enfermedades Así que no te saltes ninguna comida otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá Por eso soy tan alto Mi papá a mí me hace verduras Por eso soy tan fuerte Mi fruta preferida Son las flúas del bosque Sobita, verdura, flúas ¿Qué pasa Lucas? Es que yo prefiero esos dulces Mmm, queso es torta Y queso, no lo podemos comer siempre Solo a veces Me voy a lavar las manos Ya se va a venir a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Y recuerden amigos Nos dejan para mañana lo que puedan comer hoy Sin perder los modales Lucas, estoy re aburrida Oh, y yo también, Ormi Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? Está bueno, Padrito Yo abro francés Y yo en alemán Y yo en español ¿Qué más? Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Cínelo en inglés Oye Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Cínelo en inglés Lucas, decime una palabra en otro idioma ¡Al chiste! ¡Eso es un estornudo, Lucas! ¡Qué sé! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Decímelo en alemán Ya Decímelo en francés Oui Decímelo en español ¡Gracias!